¿Sabes algo? ¿Qué? Creo que todavía no sé cuál me gusta más. ¿De qué? Creo que debería tomar una decisión cuál es mi preferida. Yo sé cuál de las dos te gusta más. ¿Cómo? ¿Cuál? La izquierda. ¿Lo dices por... cuando estoy encima de ti? No, también cuando yo estoy encima. Creo que tiene que ver con algo de mi cuello. Ah. ¡Suscríbete al canal!